Dada la matriz A igual a 1, 2, 2, 1, hay una matriz B tal que A por B sea igual a 0, 3, 3, 0. Este es el 22. Aquí se hace una técnica muy simple, que es que tú pones A, digamos B, A, y A B le pones tú las lecas que te dé la gana. Por ejemplo, ¿qué letra le pongo? ABCD. Esta técnica también te vale para calcular la inversa, sin Gauss. Y ahora yo multiplico, me queda 1 por A, A, más 2 por C, 2C. A más 2C. Luego 1 por B, B, B más 2D. Luego 2A más 1C. Y 2B más 1D. Esto tiene que dar 0, 3, 3, 0. Entonces, este elemento tiene que ser igual que este elemento. Así que me queda una ecuación que es A más 2C igual a 0. Y este elemento tiene que ser igual que este elemento. 2A más C igual a 3. Fíjate que me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Precioso. Lo puedo resolver. Y estos dos igual. B más 2D igual a 3. Este tiene que ser igual que este. Y 2B más D igual a 0. Y me queda otro sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ya está. Y lo hago. Por sustitución, por ejemplo, despejo la A de aquí. Me queda A igual a menos 2C. Y lo sustituyo aquí. 2 por menos 2C en menos 4C. Menos 4C más C igual a 3. Menos 3C igual a 3. Y C igual a menos 1. Si C vale menos 1, A vale menos 2 por menos 1, 2. Y por sustitución aquí, despejo la B. B sería 3 menos 2D. Y aquí me quedaría 2 por 3 menos 2D. Más D igual a 0. 2 por 3, 6. 2 por menos 2D, menos 4D. Más D igual a 0. Me queda 6 menos 3D igual a 0. Y D igual a 2. D igual a 2. Y B sería. B igual a 3 menos 2 por 2, menos 1. Así que la matriz B que busco es. A, B, C, D. A vale 2. B vale menos 1. C vale menos 1. Y D vale 2. ¿Cómo te ha quedado? Y sin guión ni preparármelo, ¿eh? Oh, cuidado. Que yo me he podido tirar 3 años preparándomelo. No, no. A p...